Y bien, estoy aquí un nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Ay, primero que nada tengo que disculparme porque estoy un poco malo de la garganta, así que bueno, si me escuchan un poco extraño, pues es por eso, simplemente. Pero bueno, hoy vamos a hablar si invocar o no por el próximo gacha que sería la parte 3 de pijamas y en términos muy cortos, no. De unos muy cortos, no, no vale la pena, se vienen muchos, pero muchos gachos limitados, ya lo vieron en el video, si no lo han visto, bueno, aquí se los dejo aquí arribita, en una nota, creo que se me va así, en el somero. Y bueno, eso, los personajes de pijamas que vienen ahora son permanentes, no son meta para absolutamente nada, así que yo considero que no valen la pena para invocar, a menos, obviamente, que sean tus waifus, si alguna de ellas es tu waifu, tú dale, tú dale, si quieres, si quieres, solo eso, solo eso. Pero bueno, aún así vamos a ver al único personaje de 4 estrellas que está en este gacha, que sería la Amy de pijamas. Y realmente la Amy de pijamas no tiene prácticamente nada, o sea, es un personaje de luz, una healer de luz, que de hecho, no, no hay muchas healers de luz, ahora que lo pienso, va a ser la primera healer de luz, y no estoy mal. Y bueno, tiene su segunda skill, que hace daño de luz a todos los enemigos, y recupera un poco el, lo que sería la vida de los aliados. ¡Meh! Está bien, supongo. Y tiene su tercer skill, que da un aumento moderado del ataque mágico a los aliados. Bueno, eso puede estar bien, la verdad es que eso puede estar bien, pero... Aún así, no, no lo veo factible. No, no es como la Amy de Arabia, que al menos aumentaba el supermedidor a todos los aliados, que eso estaba muy potente. Solo el aumento de ataque mágico, pues como que... ¡Meh! No lo veo tan potente. No lo veo tanto. Y bueno, ya saben que está el personaje de tres estrellas, que es la Erika... Y de pijamas, que bueno... Por lo menos se ve bonita. Por lo menos se ve bonita, pero bueno chicos, ya saben, se viene Comeko, se viene aniversario, se viene verano. ¡Ah! Se vienen demasiadas cosas. Se vienen demasiadas cosas, así que es mejor ahorrar un poquito. Aunque sea. Pero bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, ya saben que me guste al grupo de Google que está en la descripción. De verdad, si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que lo estamos haciendo, es Trince de Mónito. Por si quieren pasar a saber que tal está la cosa, el link estará en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Y yo los veré en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias!